Vamos a meternos un poco en el papel de quienes tenían que actuar con la información que obtenían al descifrar los mensajes de Enigma, los mandos, por ejemplo, y nos vamos a hacer la siguiente pregunta. Suponte que eres uno de esos altos mandos del ejército inglés, tienes esa información. Si fueras ajedrecista, por ejemplo, ¿qué harías con esa información? ¿Qué haría un buen ajedrecista? Bueno, nos vamos a imaginar aquí en Mapamundi el llamado escenario del Atlántico Norte. Ahora comentaremos por qué era tan importante. Vamos a hacer un zoom que recorte un poco parcialmente este mapa. Bien, ¿qué ocurría una vez comenzada la Segunda Guerra Mundial y una vez que Inglaterra declaró la Guerra Alemania? Y sobre todo cuando Alemania ya conquistó Francia. Bueno, lo que ocurría era que Inglaterra quedó, Irlanda también, por así decirlo, aislada. Es decir, sufría un bloqueo por el cual pues tenía serios problemas para abastecerse de alimentos y de materias primas. ¿De acuerdo? Los alemanes, prácticamente se podría decir, eliminaban toda esta zona. Y entonces, ¿cómo se las apañaban los ingleses para sobrevivir? Bueno, pues los ingleses dependían de, si pasamos al otro lado del océano, de los americanos. ¿Qué ocurría? Que los americanos, recordemos que los americanos son descendientes de los ingleses, ¿no? Entonces, lo que hacían era enviar grupos de barcos. Ahora pondremos un grupito de esos barcos que se llamaban convoys y estos barcos ¿qué hacían? Pues salían de puertos estadounidenses, cruzaban el océano Atlántico cargados con materias primas, las que hicieran falta y alimentos, hasta que finalmente llegaban a Inglaterra y les ayudaban a paliar esa tremenda escasez que tenían los ingleses. ¿De acuerdo? Entonces, imaginémonos un puerto desde el que salieron grupos de barcos, estos convoys, el puerto de Boston de Estados Unidos, imaginemos, en Inglaterra, por ejemplo, Glasgow o Liverpool, podía ser cualquiera de esos puertos, lo que tenía que hacer un grupo de barcos era cruzar el océano, pero claro, para eso también estaban preparados los alemanes. Les habían hecho ahí un bloqueo en Europa, pero sabían que la única posibilidad de supervivencia para los ingleses era, pues, que los americanos cruzaran con los barcos del océano Atlántico. Entonces, los altos mandos de la marina alemana tenían, pues, mapas de este estilo, con las cuadrículas correspondientes, evidentemente los ingleses también, y ahí, en esa zona aparecían distribuidos los barcos aliados, los submarinos nazis, etcétera. Lo veremos ahora de forma muy gráfica en acción. Entonces, imaginemos un grupo de barcos que salen del puerto de Boston, Estados Unidos. No podemos hablar de cuatro barcos, eran grupos de barcos más grandes, 20, 30 barcos en algunos casos, ¿de acuerdo? Y había, pues, a lo largo del Atlántico, con un orden, pues, bastante bien pensado, había submarinos alemanes distribuidos. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo con seis submarinos alemanes. Bien, como veis, estaban, pues, distribuidos por ahí por el océano Atlántico. ¿Y cuál era su misión? Su misión era, en el momento en que un submarino alemán detectaba un barco estadounidense, lo que tenía que hacer era enviar un mensaje de radio a los demás, bueno, que llamara, por así decirlo, a los demás submarinos, para enviar este mensaje tenía que salir a superficie, lo cual era un problema. Si alguien le veía, inmediatamente empezaría a lanzarle cargas de profundidad, una vez se sumergiera, ¿de acuerdo? Y los alemanes que llamaban a estos grupos de submarinos manadas de lobos, lo que hacían, pues, era enviar el mensaje de radio otra vez a los demás, de tal forma que estos se juntaban y en un momento concreto, a ser posible, en momentos con poca visibilidad, atacaban estos convoys de barcos y la verdad que, bueno, eran capaces de causar estragos tremendos. Entonces, imaginemos que ocurre lo siguiente. Tú has conseguido descifrar, al menos parcialmente, la máquina de enigma, por lo tanto, sabes lo que dicen algunos mensajes, pero la cosa no es tan sencilla. Tienes un problema. Imagínate que este grupo de barcos está en camino y este submarino alemán les ha visto, sabe dónde están, ha llamado a los demás. Tú has interceptado ese mensaje. ¿Qué haces? Entonces, si actúas de tal forma que dices, he interceptado el mensaje, sé que los barcos van a ser atacados. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo sabes tú eso? Esto es lo que van a pensar los alemanes. ¿Cómo saben los ingleses que vamos a atacar ese barco, ese grupo de barcos? Claro, porque un submarino alemán ha enviado la señal, pero las tengo que descifrar, si no, no sabes lo que dice esa señal de radio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay un problema. Si tú actúas y evitas que el convoy sea atacado, puede que los alemanes sospechen que se descifra la máquina de enigma. Entonces, puede ser que, bueno, que se den cuenta y tomen medidas en el asunto y, por ejemplo, cambiar la forma de codificar los mensajes. Es una ventaja tremenda que tenías, que de repente, pues, se te está... te estás echándola a perder. ¿De acuerdo? Por otro lado, evidentemente, estamos hablando de vidas humanas. Por lo tanto, si no haces nada y los barcos son atacados, van a morir también personas. Aparte, evidentemente, también, pues eso, las materias primas, los alimentos, se van a ir al fondo del mar. ¿De acuerdo? Entonces, este punto era especialmente complicado. ¿Actuamos o no hacemos nada? Y aquí sí que se puede hablar, ocurrió realmente, de sacrificios reales. Aquí estamos, por simplificar la situación, mostrando un grupo de submarinos alemanes. Claro, tú puedes solucionar este problema de que un grupo de barcos vaya a ser atacado si en vez de ir directamente contra los submarinos alemanes, vas a por el submarino o cisterna que les abastece de petróleo. ¿De acuerdo? Supongamos que estuviera por aquí, por ejemplo. Entonces, podrías hundir ese submarino o cisterna, pero claro, estamos en ese problema, que... ¿de dónde has sacado la información? Entonces, tenemos un objetivo. Tendríamos que pasar la información a nuestro ejército. Puede ser aquí un grupo de barcos. Puede ser una situación en otras zonas de guerra, por ejemplo, en el Mediterráneo. ¿De acuerdo? Sin que los alemanes sepan que hemos descifrado la máquina en el IMA. Eso es valiosísimo para nosotros. No lo pueden saber. Entonces, esto se hizo en varias ocasiones durante la Segunda Guerra Mundial. O bien organizamos un plan tapadera que les convenza de que hemos obtenido la información por otros medios. Por ejemplo, pueden pensar que tenemos espías desplegados por Europa que han obtenido esa información. O bien, y esto era bastante importante, si no es posible, no podemos correr el riesgo de ser descubiertos. Es decir, no deberíamos hacer nada. De esta forma, puede que perdamos una batalla, por así decirlo. Un grupo de barcos o que muera gente, es un poco duro decirlo, pero a cambio puede que estemos ganando la guerra. Al final, y esto es bastante importante, el desplegamiento de la máquina enigma se considera que adelantó en dos años el final de la guerra. Imagínate la cantidad de personas que pudieron haber muerto en el Frente Europeo por este tema. Bueno, en algunas ocasiones, pues eso, por ejemplo, en la localidad inglesa de Coventry, pues los ingleses se tuvieron que dejar hacer, es decir, se tuvieron que dejar bombardear para que no hubiera sospechas sobre la forma en que obtenían la información. Muy bien, pasando a temas bastante más relajaditos, Turing sobrevivió, aunque no mucho, tristemente hay que decirlo, a la guerra, y estamos en el año 1952. Turing concibió, vamos a poner ahí, concibió un programita que virtualmente era capaz de jugar al ajedrez, pero claro, en aquella época no existían unos ornadores como los que tenemos hoy en día. Era muy difícil, pues, conseguir un ornador para que le pudieras meter el programa y pudiera jugar al ajedrez. No había máquinas tan potentes. Entonces, este programita se llamaba TuroChamp, y el propio Turing lo puso a prueba. Él haría de la máquina y empleando, pues, aproximadamente, creo que las fuentes citan una media hora por jugada, él iría realizando los mismos procesos que habría realizado ese programa en una máquina hasta que al final fueran surgiendo las jugadas que trasplantaría el tablero, etc. Esta fue una posición de esa partida que terminó de forma muy abrupta. Yo no sé realmente si al final Turing acabó hecho polvo porque debía ser súper cansado eso y decidió dejarse la dama. No sé muy bien si ocurrió eso o es que realmente el programa daba esa jugada y se hizo, ¿no? Bueno, Turing jugó contra una persona, era su amigo Alec Glennie. Y, finalmente, ¿quién ganó esta partida? Pues, no se sabe si por cansancio de Turing o no, terminaron ganando las piezas negras. Es decir, aquí, en este caso, los humanos vencieron a las máquinas.